En mi colegio, en compañía de María de Vigo, había muchísima tradición de baloncesto femenino. Todas las niñas jugábamos a baloncesto y mis amigas en clase se apuntaron y nos apuntamos todas juntas y ahí empezó todo. Sí, desde luego creo que, aunque todavía queda mucho por hacer, cada vez nos acercamos más a lo que merece el deporte femenino. Creo que cada vez hay más visibilidad, cada vez hay más repercusión en medios de comunicación y eso es bueno para todas. Hay más dificultades para empezar porque las jugadoras de baloncesto, las deportistas profesionales, la mayoría tenemos que compaginar nuestra carrera profesional como deportistas, estudiar algo, colaborar a su futuro para el después. No podemos permitirnos no hacer nada a los treinta y pico cuando dejas de jugar el resto de tu vida. Aquí en Valencia estoy feliz, estoy disfrutando muchísimo. La vuelta a la selección para mí fue una sorpresa muy dulce, muy agradable. Y bueno, coronada con ese campeonato de Europa, esa medalla de oro este verano, que la verdad es que ha sido un sueño. Y la verdad es que sí, que estoy disfrutando muchísimo. Además creo que los años y la madurez me ayudan a ver las cosas con perspectiva y realmente disfrutarlo a tope porque sé lo difícil que es conseguirlo. El baloncesto y el deporte te dan unos valores y unas experiencias en la vida que van mucho más allá de lo que consigas a nivel profesional o no profesional. A mí me ha dado mis mejores amistades, me ha dado vivir en países diferentes, conocer culturas diferentes, además de los valores que te da el deporte, el trabajo en equipo, el compartir las victorias y las derrotas con gente que se convierte en tu familia. Gracias por ver el video.